¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal y a este tutorial de maquillaje que estaremos utilizando productos que nada más cuestan un dólar. Así que si te quieres ver fabulosa a un bajo costo, entonces tienes que ver por completo este tutorial de maquillaje. Voy a comenzar con mis cejas y voy a estar aplicándome esta pomadita. Como lo dije y como en el título de este video, todos los productos que voy a utilizar cuestan un dólar, chicas. Voy a conversar un poquito aquí con ustedes mientras me realizo mis cejas. Y recuerdo que ya hace bastante tiempo, unos meses atrás, yo hice un tutorial probando productos de maquillaje de la tienda de un dólar. Varios de esos productos en realidad no me gustaron y creo que a veces suena un poco tajante la forma en como digo las cosas porque yo soy blanco o soy negro. No hay como un intermedio. O sea, o me gusta o no me gusta o lo recomiendo para ciertas personas, pero yo en lo específico no lo utilizaría. Siempre esas son las formas en como yo doy mis reseñas y quizás puedo ser un poquito fuerte, pero siempre he sido así en mis tutoriales de maquillaje, en los productos que voy probando. Y quizás a veces pueda sonar un poco grosero, chicas. Así que desde que varios de ustedes me comentaron que no les había gustado la forma en como hice esa reseña, en que según se me había subido los humos y todas esas cosas, me di la tarea de probar solamente productos que costaran un dólar. Así que aquí les voy a traer mis favoritos y les voy a decir específicamente cuáles son los que yo utilizo y por qué me gustan o cuáles serían un poco los contras para los diferentes tipos de pieles. En cuanto a esta pomada me gusta bastante el color. Siento que se adapta perfectamente con mi color de cabello. Miren cómo se aplica súper fácil con un pincel. Lo importante es tener un pincel bastante finito para que los vellitos sean bien chiquititos. Una de las cosas que sí quizás puede ser un poquito de problema, pero nada grave, es que se seca bastante rápido. Así que el producto lo tienes que ir trabajando y difuminando a la vez porque si no te pueden quedar las líneas muy marcadas. De resto, este producto lo recomiendo bastante. El tono que yo estoy utilizando se llama Wonder Brown. De todos modos, abajito les voy a dejar toda la información de estos productos por si alguna está interesada en arreglarse, verse linda, pero a un bajo costo. Este es un paso que siempre me gusta realizar porque recordemos que las cejas nunca son iguales y siempre me faltan uno que otro pelito. Así que aquí lo que procuro es rellenar esos espacios tan grandes en blanco que tengo. Pero con este producto no me gusta terminar como de darle un acabado, sino que yo prefiero irme con una sombrita y ya ahorita se las voy a mostrar. Termino entonces de difuminar mis cejas y ahora voy a pasar con este dúo de sombritas que también cuesta un dólar, chicas. Y con el mismo pincel voy a seleccionar el tono más oscuro. Este es el número 3, el que yo utilizo. Y voy a oscurecer un poco la parte externa de mis cejas y terminar de darles una forma mucho más definida. Porque como pueden ver a simple vista, así se ven pequeños espacios en blanco. Entonces aquí lo único que hago ya es terminar de rellenar, aunque si prefieres unas cejas mucho más naturales, nada más te recomiendo que utilices la pomada y que no rellenes con sombras. Como siguiente paso voy a estar aplicándome este corrector y ya que tiene este aplicador va a ser mucho más fácil para mí ir limpiando mis cejas. Algo que sí he notado sobre este corrector es que se aplica así bastante clarito, pero luego como que se oxida en la piel y queda con un tono mucho más parecido al color de mi piel. Esto ya es algo que ustedes han visto en mi canal. Si me siguen, que cada vez que hago un tutorial de maquillaje me gusta limpiar las cejas porque siento que les da una forma mucho más pulcra y se ven más definidas. El tono que estoy utilizando es el número 3 y se llama Light. También lo voy a estar aplicando en la parte superior. Ya que limpio mis cejas chicas siento que ahora sí se ve un poco más oscuro el corrector y ya después que lo difumino la verdad es que se integra bastante, bastante fácil y bien. Porque no te quedan como manchones blancos alrededor de tus cejas. Ahora lo que voy a hacer es terminar entonces de aplicar las sombras y hablar un poquito más a detalle sobre eso, pero no me voy a hacer este ojo para que ustedes puedan notar la diferencia de lo que hacen los productos. Porque como siempre he dicho, no es tanto la calidad de los productos que tengas, sino más bien cómo lo utilices y lo apliques. Este es un corrector que ya saben que cuesta un dólar, solamente que lo que sí siento de este producto, número 1, como lo dije, es que se oxida. Y número 2, que ahorita tiene buena cobertura, pero cuando uno lo empieza a difuminar, sí se ve un poquito transparentoso. Así que para las chicas que quizás tengan ojeras muy marcadas, no les funcione muy bien. Pero para lo que serían estos pasos, me gusta bastante porque es un corrector que no es para nada pesado, es muy liviano y me funciona perfectamente para aplicar sombras. Voy a sellar con este tono que está aquí, que es un tono vainilla. Y ahorita les voy a contar también sobre estas sombritas. Déjenme decirles que yo las compro individual. Cada una de ellas también cuesta un dólar, chicas. Y siento que funcionan bien, pero muchas de ellas quizás no llegan a pigmentar tan bien como lo desearíamos. Por eso hay varios tonos que recomiendo, hay otros que quizás no me gusten tanto. Y cuando los compran, esta es la forma en cómo vendría. Lo sacas de su cajita y aquí viene con un imán, que esto te va a permitir a colocarlo en una de estas paleticas, que se llaman creo que Seed Palette. Esta también la compré en los productos que cuestan solamente un dólar. Lo que sí me gusta de esto, chicas, es que cuando te vas de viaje, cuando vas al trabajo, puedes armar tu propio kit dependiendo a tus necesidades. No es necesario llevarte montones de paletas para poder combinar los colores que te gusten entre sí, sino que aquí puedes ir acomodando tus sombras dependiendo a lo que vayas a necesitar para tu trabajo, para el viaje, para algún evento que tengas. Y no cargues con todo el montonal de sombras. Cosas que tienen que tener cuidado es que me ha sucedido algunas veces que cuando pido una de las sombritas en la página web se ve totalmente mate, pero ya cuando me llega no es totalmente mate, sino un poco satinada. Por eso les recomiendo que lean las reseñas de las demás personas que escriben allí para ustedes poder tener una mayor referencia sobre cada uno de estos productos. Porque muchos de ellos me encantan y otros, como lo mencioné, quizás no tanto. Como primer tono, no voy a utilizar esta sombra, sino ahorita voy a empezar a aplicar este ruborcito para aplicarlo en la cuenca de mi ojo. Como pueden ver, este rubor sí es bastante pigmentado, o sea, nada más con una sola aplicación ya se puede ver el rosita en tu ojo. Y por eso es un color que me gusta aplicármelo y más por el maquillaje que creo que tengo pensado es realizarme. Lo estoy aplicando arriba de la cuenca de mi ojo. Si lo aplican a capas, esto se va intensificando y lo que me gusta es que si el color quizás pigmenta poquito, pero vas agregando capas por capas, el color no se pierde, sino que más bien se va intensificando mucho mejor. Hay tonos que quizás a veces son como carbón que te los aplicas y al difuminar, 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 se pierde por completo. Con los colores que les voy a mostrar, a mí en lo personal no me ha sucedido. Así que ya que me apliqué este rosita, voy entonces a aplicar este tono moradito. Miren, de esto es lo que les hablo. Estoy aplicando el tono morado y como ven no queda tan pigmentado, pero ya que voy agregando capa por capa, sí se va viendo el tono. Quizás esto puede ser súper bueno para las chicas que están comenzando en el mundo del maquillaje porque así no corren con el riesgo de que le queden manchones, de que se vayan a pasar en el tono, sino que poco a poquito van aplicando el color y se va viendo súper, súper lindo. Difumino un poquito para integrar los tonos y aquí tendrían un look bastante rosita, moradito, muy natural. Pero como ustedes ya me conocen, vamos a hacer un maquillaje mucho más dramático, jugando un poco más con lo que serían brillitos, delineado. Y por eso voy a pasar a aplicar este labial. Lo voy a estar aplicando justamente encima de la línea del agua de mi ojo. Esto es como para tener una base. Lo aplico. Ahora con la misma brochita moradita voy a terminar de sellar el tono. Irlo difuminando para que no se vea ninguna línea súper marcada. Ahora mis bellas lo que voy a hacer es aplicar un poquito de brillito. Los brillitos que me gustan son estos que son como glitter, escarchas, que compré en esa página porque he probado varios y en realidad no es lo que yo busco. Como por ejemplo, tengo esta paletica que me encantaron las tonalidades, pero cuando pones el dedito y lo aplicas, o sea, eso es casi que invisible, no se ve para nada, no me gusta, No es lo que estoy buscando, por eso recomiendo más utilizar estos tipos de escarchitas y aplicarlo con una peguita que sea para los ojos, que sea para el maquillaje. Y siento que se va a ver muchísimo mejor el efecto que están buscando. El que estoy utilizando se llama Crystal Power y hay montones, montones de brillitos que ustedes también pueden comprar y adquirir. A mí me encantan todos los maquillajes así escarchados, así que aquí tengo muchos de ellos que los tengo así empaquetados y hay otros que también ya tengo guardados. Lo que voy a pasar a hacer es utilizar una brochita con la peguita y lo voy a aplicar justamente aquí como si estuviese realizando un delineado, pero bastante desordenado, o sea, en la parte externa de mi ojo. Luego de eso, con la misma brochita voy agarrando los brillitos y miren, los voy aplicando así sutilmente. No quiero que queden en un solo lugar, así que nada más toco la puntita de la brochita y los voy aplicando. Me encanta este efecto, pero ahora ya para terminar mi look de los ojos voy a utilizar este delineador de colores. El morado me encanta, es uno de mis tonos favoritos porque se aplica bastante bien. No queda mate, sino que queda satinado, por lo tanto tu maquillaje será un poco más divertido. Tienen diferentes tonalidades, pero el que a mí me ha gustado bastante ha sido este moradito, porque miren, nada más con una sola aplicación siento que cubre muy muy bien. Se desliza perfectamente. Así se medio vería nuestro look de los ojos. Todavía faltan varios pasos para realizar para que se vea completamente espectacular, pero voy primero a aplicar unas pestañas postizas. Estas son las que voy a estar utilizando. Si notan una diferencia entre esta y esta, es porque normalmente cuando las compro se ven súper artificiales, como por ejemplo esta se ve muy brillosa, se ve como muy muy falsa. Así que lo que me gusta hacer es aplicarle con uno de estos cepillitos las peino, que por cierto yo tengo un video sobre esto de cómo convertir tus pestañas súper baratas de un dólar a pestañas que cuestan más de 20 dólares, bastante fácil, rápido y sencillo. Entonces lo que hago es peinarlas. Después que las peino súper súper bien, las voy a rizar y aplicar un poquito de sombra negra para terminar de eliminar esos brillos. Y eso sería todo para que unas pestañas no se vean tan falsas, no te queden tan abajo y se vean más glamorosas. Agarro las pinzas y paso a aplicarlas como normalmente lo realizo, chicas. Luego a mí me gusta dar unos pequeños toquecitos. Y por último levanto hacia arriba mis pestañas. Y así se verían entonces mis pestañas. Con este look voy a pasar a recrear el otro ojo. Pero así básicamente es como hacemos una gran diferencia utilizando productos de un dólar. Y no solamente pueden recrear estos tipos de looks, sino que también pueden hacer maquillajes mucho más neutros, ya que tienen sombras marroncitas, amarillitas, naranjitas, grises, lo que ustedes deseen. Denme unos segundos y ya vuelvo de nuevo con ustedes. Mis bellas, voy a pasar con lo que será el rostro. Algo que sí quiero aclarar aquí y para mí es bastante importante, y es que conseguir una base que solamente cueste un dólar sí se me ha complicado bastante. No he conseguido ninguna que yo diga me encanta, la recomiendo al 100%. Aunque también estos productos dicen ser dos en uno, tanto corrector como base. No siento que en mi caso sería una opción. Por eso les voy a recomendar solamente este producto que no cuesta un dólar y es la base de L'Oreal Infalible. Me encantó, hace poco hice la reseña y es una base que aún sigo utilizando. Así que esta es la que voy a estar aplicando para continuar entonces con los demás productos. Volviendo al tema que comencé a hablar al principio de este video. Si alguna vez ustedes vieron de mi parte que algún comentario de los productos que yo he dicho que no me gusta se sintieron ofendidas, de verdad discúlpenme, pero la opinión que doy aquí es bastante propia de lo que pienso de cada uno de ellos. Siempre me gusta dar mi veredicto final sin tanto rodeo, sin decirle me parece, no me parece. Como por ejemplo en este caso que me tomé varios meses para poder investigar, buscar productos que en realidad funcionaran de una forma muy bien, que pudieran dar resultados bastante lindos y que a su vez no recomiendo productos que nada más por quedar bien con ustedes lo iba a hacer. Por eso me tomó un poco de tiempo conseguir productos que solamente me costaran un dólar para poderlo presentar aquí en mi canal. Esto lo voy a aplicar como normalmente lo realizo y ya vuelvo con ustedes para terminar con los demás productos. Con el mismo corrector que utilicé para el párpado es el que voy a estar utilizando debajo de mis ojos. Voy a pasar entonces a difuminar, chicas. Esto sí lo recomiendo, que lo hagan mejor con una brochita, ya que no absorbe tanto producto y como les mencioné, quizás si lo difuminan mucho se pierde por completo el efecto del corrector. Así que solamente den toquecitos y como ven se va integrando bastante bien con tu piel a pesar de que cuando lo apliqué se veía muy blanco. Ahora voy a pasar a aplicar este Banana Powder porque es un polvo amarillito y con esto quito todo el brillo, sello por completo mi corrector. Voy a dejar el polvito unos minutos allí mientras termino entonces de sellar el resto de mi cara. Con una brochita mucho más grande empiezo a hacer movimientos circulares y así retiro todo el exceso. Voy entonces a terminar la parte inferior de mis ojos y para eso voy a estar aplicando este tono que es un poco satinado pero me encanta el resultado que da y lo voy a aplicar en esta área. Y ahora voy a aplicar un toquecito de este marroncito solamente agregándolo desde la parte externa hasta la mitad de mi ojo. Paso con una brochita limpia y termino de difuminar. Voy a aplicar un delineador mucho más clarito para hacer mi mirada más amplia así que para eso voy a utilizar este lapicito que logra perfectamente el efecto que estoy buscando. Igual chicas, todo este video son productos que solamente cuestan un dólar. También lo voy a aplicar en mis pestañas inferiores. Voy entonces a contornear mi rostro con este producto. Apliquen chicas de poquito a poquito y de ser necesario van seleccionando más producto y van profundizando. Ustedes piensen que aquí no se está aplicando pero ya cuando voltean es cuando ven el efecto. Solamente necesitamos un toquecito y ya logran oscurecer perfectamente lo que serán sus contornos para hacer un rostro mucho más perfilado. Y este en lo particular me gusta bastante. Siento que le va muy bien a mi tono de piel. Se difumina perfectamente bien. No se ve parchoso. El tono que estoy utilizando se llama Mate Bronzer. No tiene ningún tono en específico. Pero ahí pueden conseguir diferentes tonalidades. Creo que uno de los contras de estos productos es que no hay como una tienda física sino que tienes que ir en la página online y por eso yo siento que me había tardado mucho en conseguir los productos que en verdad me funcionaran porque quizás él no era mi tono quizás no difuminaba perfectamente bien así que tenía que ir intentando con otros productos. También voy a aplicar en todo lo que es mi papada para verme mucho más delgadita y voy a contornear mi nariz. Si a ustedes les gustaría que yo siguiera realizando estos tipos de tutoriales de maquillaje utilizando productos de solamente un dólar entonces no olviden de compartírmelo aquí en los comentarios y escribirme si Roxy o darle unos deditos arriba porque estos son algunos de los productos que me gustan. No terminamos de probar las sombras las tonalidades para que ustedes puedan saber cuáles son las que yo recomiendo en sí. Aquí nada más utilizamos ruborcito la sombrita morada el labial pero como sombra los brillitos así que quizás a muchas de ustedes les pueda interesar. En el lagrimal voy a estar aplicando un toquecito de este color justamente aquí para agregar como ese brillito y también aquí. Pueden utilizar también el plumoncito que utilicé para la línea del agua inferior si quieren más bien aclarar esa área y con el dedito van difuminando. También lo pueden utilizar como para iluminar el huesito debajo de sus cejas que también se ve súper súper lindo y este es un efecto que quizás yo a veces no realizo pero con este lapicito sí me gusta aplicármelo. También con este producto voy a agregar un toquecito aquí en la puntita para así iluminarla y dar el efecto de que está mucho más respingada. Ahora voy a aplicar un rubor y este en lo particular me gusta bastante así que con un solo toquecito va a ser más que suficiente para sonrojar tus mejillitas. ¿Ven? El iluminador ha sido uno de los productos que me ha costado un poquito conseguir porque en la página se ve mucho más claro cuando lo pido me llega un mucho más oscuro así que este ha sido el que más o menos me ha gustado y es el que voy a estar aplicándome justamente en esta área. Es un tonito doradito como pueden ver no da tanto brillo tan exagerado sino como ese resplandor. Miren la diferencia de este lado y de este lado que estamos totalmente mate. Así que a mí lo personal sí me gusta no me molesta pero si quieren un iluminador mucho más pigmentado quizás estos no te funcionen o no te gusten del todo. También lo voy a aplicar un poquito aquí arribita en el huesito de mi nariz en el arco de cupida. Para terminar con este maquillaje voy a estar aplicando estos que son en plumoncito pero este es un tema que quizás a muchas no les guste porque al momento de aplicarlo chicas y lo pasas de un lado a otro quizás se suela mover un poco. La forma en como a mí me ha ido funcionando es aplicarlo con el dedito a toquecito o quizás con una brocha y siento que el tono quizás queda mucho mejor no sé como que se difumina y se aplica mejor que aplicarlo directamente porque de esta forma es como que se aplicaran una tinta en vez de un labial y siento que se ve mucho más mate que aplicándolo de esta forma. Para lograr unos labios mucho más intensos chicas tengo que ir aplicándolo de capa por capa y quizás si te excedes de capas puedes sentir o mejor dicho ver los labios un poco resecos aunque el color está hermosísimo. Mis bellas y este sería el resultado final a mí la verdad me encantó me siento fabulosa y quién creería que nada más fue utilizando productos que solamente cuestan un dólar. La lista de todos ellos se los voy a dejar abajito en la cajita de información y si quieren más tutoriales como les dije utilizando estos tipos de productos entonces no olvides de regalarme esos deditos arriba para yo así saberlo y continuar realizándolos. Les envío un besote enorme muchísimas gracias por todo el apoyo y espero que este video sea de mucha utilidad para muchas de ustedes. Así que hasta la próxima chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!